Muy buenas tardes, comenzamos. El presidente chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin mantendrán este lunes una reunión virtual. El mes pasado, ambos líderes ya realizaron una videoconferencia con motivo del inicio de un proyecto bilateral de energía nuclear. Este año se cumplen 20 años de la firma de un acuerdo amistoso clave entre China y Rusia, cuyo fin era impulsar los lazos.